Libro de Daniel, el capítulo 12 y el verso 4, vamos a leer en el nombre de Jesús. Agradezco a Dios por esta oportunidad, agradezco a mis oficiales, Supervisor Heriberto Quimbayo, Presbítero Ramiro Vargas, Secretario, el Pastor Fabio, y gracias a Dios por ustedes que me dan la oportunidad y me prestan sus oídos para hablar de este Dios tan bueno y tan santo. Daniel, capítulo 12 y el verso 4, dice de la siguiente manera, Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Verso 8, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Verso 13, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Al fin de los días. Esta confraternidad tiene un lema muy bonito, reverdecerás, pero quiero darle un subtítulo a esta enseñanza, y es, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Hacemos una palabra de oración, Señor, aquí está tu siervo, y aquí está tu amada iglesia, y cada uno de nuestros visitantes, que Dios los bendiga. Señor, úsame de una manera especial para poder bendecir, Señor, a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesús. Por favor, estén cómodos. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros visitantes, queridos amigos, que Dios los bendiga. Gracias por estar acá. Quiero que me preste su atención, por favor, para que usted pueda ser bendecido. Eclesiastes, capítulo 7, y el verso 8, era un texto muy conocido por nuestro hermano J.M. Cardoso. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el fin del negocio que su principio. Creo que estamos en los últimos tiempos, y este negocio para todos los que hoy conocemos del Señor, ha sido demasiadamente bueno. Gracias a Dios. Creo que estamos en el momento de hacer historia. Creo que estamos en el momento más oportuno. Creo que hemos avanzado de una manera especial, como el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma, capítulo 13 y el verso 11, entendiendo esto, que es ya la hora de despertarnos del sueño, porque hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Porque hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. La noche ha avanzado ya. Y el día se acerca. El día se acerca. Joel, capítulo 2 y el verso 28, Dijo que viene el día grande y espantoso. Día grande para esta iglesia que ama al Señor. Día especial para esta iglesia que alaba al Señor. Día cuando vamos a traspasar los cielos y entonces estaremos con el Señor. Espantoso para la humanidad que todavía no le conoce. Ahora, hermano, es bueno pensar que hemos llegado a una parte donde Daniel hace dos mil setecientos años está en Babilonia y está teniendo una revelación para estos últimos tiempos proféticamente. entendemos hoy que la profecía se ha venido cumpliendo de una manera tan especial, milimétricamente. Se ha venido cumpliendo en cada uno de los aspectos culturales, políticos, religiosos y que hoy nosotros debemos entender que vale la pena estar más cerca del Señor. Está diciendo Daniel, está diciendo el ángel a Daniel, pero tú Daniel, cierra las palabras de la profecía de este libro. Sella esto hasta el tiempo del fin. Y entonces luego dice Daniel que estaba junto al río Tigris o el río Idequel, antes Babilonia, hoy Turquía, y entonces está diciendo pero no entiendo, no entiendo, le está preguntando. Daniel, al ángel, no entiendo, no comprendo estas cosas. Hace dos mil años era difícil entender para Daniel si se nos dificulta entender hoy que estamos tan cerca de un acontecimiento mundial. ¿Cómo sería para este hombre que no entendía el futuro de esta iglesia? Que solamente él podía mirar como los demás profetas hasta la cruz. No entiendo. Y entonces había un ángel a un lado del río y otro ángel al otro lado del río y había un ángel en medio del río violando o superando las reglas de toda la naturaleza y estaba en pie y entonces estaba vestido de lino fino y algunos teólogos dicen era el Señor Jesús, otros dicen era un ángel. No hay problema si era el Señor Jesús, si era una teofanía, si era un ángel. Lo único que entendemos es que él tuvo unas palabras y entonces le dice Daniel habrá un tiempo habrán dos tiempos un tiempo y medio tiempo un tiempo un año dos tiempos dos años y medio tiempo medio año habrán tres años y medio y después de los tres años y medio después del arrebatamiento entonces entenderás estas cosas mientras tanto estarán cerradas pero le dice el ángel pero tú Daniel anda pero tú Daniel avanza pero tú Daniel sigue hasta el fin de los días porque te levantarás y reposarás ahora él no entendía si es verdad él no entendía pero hermanos nosotros la iglesia del señor si entendemos lo que está pasando si entendemos lo que está sucediendo si comprendemos lo que está pasando en estos días Isaías el capítulo 30 y el verso 26 dice que el sol calentaría siete veces más de lo acostumbrado y eso lo estamos mirando palpablemente el señor dijo que habrían señales arriba en el cielo y abajo en la tierra y eso lo estamos viviendo hoy no podemos decir el señor nos está mostrando no el señor nos está mostrando y yo creo que es el momento de reverdecer y creo que es el momento de avanzar y creo que es el momento de seguir adelante pero es muy importante entender que Daniel decía no entiendo no comprendo esa palabra la escuchamos de Job que de igual manera decía si alguien me diera el saber donde hallara Dios parece que Daniel estaba teniendo las mismas dificultades y parece que Job también se hace esta pregunta Job 14 7 si alguien me diera entender donde hallara Dios yo iría hasta su santa silla yo iría hasta su trono expondría mi causa expondría mi queja y entonces él me respondería y yo le entendería Daniel no entendía o no comprendía donde buscar a Dios pero hermanos la iglesia de hoy la iglesia del señor no está viviendo los tiempos de Job no está viviendo los tiempos de Daniel no para ellos estaba cerrada la profecía para hoy nosotros está abierta esta palabra si no entendemos es porque no queremos pero todas las señales hoy están cumplidas solamente aparezca solamente falta que él aparezca en las nubes ahora hay que entender esto que Job dice después de que él estaba viviendo la historia donde pierde la familia pierde la salud pierde los bienes él estaba entendiendo esto y bueno quería buscar a Dios y no lo encontraba si iba al occidente no aparecía por el occidente si iba al oriente mucho menos si iba al sur tampoco lo encontraba si iba al norte no lo encontraba pero Dios le bendiga hermano usted que ha venido para encontrarse con el Señor y para decirle Señor hoy más que nunca aunque otros no quieran buscarte todavía nosotros estamos aquí para sentir tu presencia y para sentir su gloria y entonces él expresa estas palabras en Job capítulo 23 dice aunque el árbol fuere cortado aún tiene esperanza aunque el árbol fuere cortado aún tiene esperanza retoñará reverdecerá habrá una oportunidad y dice estas palabras aunque la raíz por causa de la tierra fuere deshecha y el tronco fuere muerto no obstante al percibir el agua va a reverdecer va a retoñar y yo vengo a decirle en esta hora no importa si te han cortado la visión el deseo de seguir adelante no importa si han hecho estragos en tu familia no importa si te han afectado en una área pero aquí está porque donde tocaremos el agua entonces vamos vamos a tener el lema de esta confraternidad vamos a reverdecer y para eso estamos en esta mañana en este lugar aquí en Puerto Tejada hermoso todo esto de lo que estamos viviendo hoy libro de Nahum capítulo 2 y el verso 4 está diciendo una profecía para estos tiempos dice que los carros se precipitarán a las calles con gran destruendo rodarán por ellas sus dice su luz era como antorchas encendidas mirando hoy lo que vemos lo que ha evolucionado todo este mundo cumpliéndose al pie de la letra esto ahora hacia donde vamos desde aquí es el subtítulo de este tema hacia donde nos vamos a proyectar es la pregunta y entonces Malaquías el último profeta del antiguo testamento dice estas palabras a todos los que invocan mi nombre habrá salvación habrá aparecerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación hablando de que era difícil para el pueblo antiguo esto que estamos viviendo hoy pero dice va a haber salvación en sus alas traerá salvación y entonces hay un paréntesis hay silencio cuatrocientos años de silencio donde Dios no se mueve donde Dios no aparece donde Dios no está pero después de los cuatrocientos años de silencio el Dios el Dios del cielo toma la decisión de manifestarse en carne aunque los ángeles podían venir a esta tierra pero el mismo quiso tomar la decisión de él cumplir las profecías y venir y aparecer en un lugar sencillo y humilde para traer salvación a toda la humanidad lo más lindo del Señor es que una estrella tuvo que anunciar su nacimiento los pastores tuvieron que anunciar el nacimiento del gran rey ninguno como nuestro rey los reyes también del oriente iban con sus presentes mirra oro y plata y entonces el que recibía aquel entonces era César era el emperador era el que mandaba era el que recibía los presentes pero ellos tenían un presente más grande más especial no para el César que se consideraba el Señor en griego el Kirios pero no era para ellos porque cuando llegaron donde el César y el César dijo ¿a quién buscáis? ellos dijeron al rey de Israel que ha nacido en Belén y entonces todos los que estaban con el César aterrados de que los reyes no se postraron ante él que deberían de postrarse porque se consideraba un Dios pero hermanos nosotros sabemos como los reyes a quien debemos de postrarnos tal vez más tarde van a pasar aquí con procesiones pero nosotros sabemos y entendemos quién es el Dios de gloria quién es el Dios maravilloso y entonces hermanos ellos siguieron de largo y encontraron al niño Jesús envuelto en pañales y cuando lo vieron a este pequeño se postraron delante de ese niño que había nacido en un pesebre y yo creo que es el momento conociendo el tiempo del fin que es hora de postrarnos delante de Dios todo esto hermanos entender que el Señor nació aislado de la política nació aislado del comercio miren no se encontró lugar para él nació aislado de la religión aislado de los emperadores aislado de los césares aislado del sistema civil y político porque hermanos eso es la iglesia del Señor aislada de tanta mercadería aislada de tanta cosa porque sabemos que nos espera algo grande algo glorioso y es que el César era conocido porque se le había hecho una ciudad en honor a él cesarea de igual manera que Alejandro se le había hecho una ciudad Alejandría de igual manera que a Rómulo se le había hecho una ciudad Roma y el Señor que era el Rey de la Gloria no se le había hecho nada porque él habla de una ciudad no de aquí de la tierra sino de una ciudad hecha no por manos de hombres sino cuyo arquitecto y cuyo constructor es el Dios de la Gloria no queremos ciudad aquí no queremos permanencia aquí lo que queremos es estar en esa ciudad ese es el periodo ahora el Señor en el capítulo 20 de una manera profética hablándole a sus apóstoles perdón a sus discípulos hablándole a sus seguidores y a la multitud dice así es el reino de los cielos grave es esto así es el reino de los cielos porque una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios son dos cosas totalmente diferentes y él estaba ahí así es como este padre de familia que salió a las 6 de la mañana encontró a unos a las 9 de la mañana encontró a otros lo llevó a su viña a las 12 del día encontró a otros lo llevó a su viña a las 3 de la tarde encontró a otros lo llevó a su viña y a las 5 a las 5 la Biblia dice la hora undécima llevó a otros a su viña las 6 de la mañana ya pasaron Adán las 9 de la mañana ya pasó Abraham Dios bendiga estos hombres que hablaron del Dios vivo ya pasaron a una historia ya tienen su legado Abraham 9 de la mañana Moisés a las 12 del día y a las 3 pasó todo lo de él los apóstoles pero a las 5 de la tarde que es la última hora le ha tocado a la iglesia las 5 de la tarde es la iglesia estamos en el periodo más glorioso estamos en el momento más exacto que es el periodo de la iglesia estamos en la última hora 8 de abril habrá un eclipse pero ya el Señor lo había dicho por medio del profeta o él hace 2.500 años atrás que habrían señales arriba en el cielo abajo en la tierra antes de que el Señor apareciera por esta iglesia así que no se preocupe lo que está pasando el cambio climático los desastres que están viendo todo esto está en su palabra los discípulos le preguntaron Señor dinos cuando serán estas cosas y que será del fin del mundo el Señor le dijo ustedes ven esos edificios ustedes ven esos lugares de Jerusalén rodeados de muros y ven la arquitectura del hombre y los templos no habrá piedra sobre piedra que no sea derribada y lo más tremendo es que los discípulos creían en un reino terrenal los discípulos creían en un reino físico pero el Señor les estaba planteando algo hemos llegado a un estado donde la iglesia está aferrada a las cosas de este mundo pero yo creo que es hora de dejar que las cosas de este mundo pasen y darle el lugar al que se merece la gloria y la honra que es el Señor ellos estaban como hoy muchos de esta iglesia pegados porque muchos no han venido por estar pegados de lo material pero Dios le bendiga a usted que ha estado aquí desde la mañana y estará hasta la tarde porque usted todavía cree que esto no es literal que el reino no es de este mundo que el reino es de más allá ahora el Señor lanza algo que es preocupante dentro del cuerpo ministerial y es que le dice antes de que él venga por segunda vez le lanza una palabra que me tiene bastante preocupado y lo he predicado en la iglesia y es que se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y si fuere posible a mis escogidos se engañarán eso es lo que se está viendo hoy porque la gente hoy le da más prioridad al celular y se han olvidado de los principios de la palabra del Señor y por eso la gente está creyendo lo que les dicen pero yo vengo a decirle a usted es hora de decirle Señor yo quiero leer tu palabra yo no quiero ser engañado ya que estoy en el tiempo del fin ahora el mundo ha sido el mundo ha sido dividido por dispensaciones una dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre ya trató con Adán como le dije en la dispensación de la inocencia en la dispensación de la conciencia en la dispensación del gobierno humano en la dispensación de la ley y está tratando en la dispensación de la gracia llevamos dos mil años de esta bendita gracia hemos sobrepasado las demás dispensaciones por eso quiero decirle con todo mi corazón que se llegó el momento hacia donde vamos desde aquí yo creo que el lugar hacia donde ir desde aquí es hoy llenarnos de la presencia de Dios y avanzar algo más porque todo todo este periodo del Señor los señales que hizo los prodigios que hizo en los 33 años y medio aproximadamente dejó una marca que hoy escuchamos y es que no se puede predicar o enseñar si no pasamos por la cruz gracias a Dios por su muerte gracias a Dios por su resurrección gracias a Dios por su ascensión pero gracias a Dios porque Él viene por nosotros y eso es la esperanza que nos motiva y esa es la esperanza que nos alienta el agua del Espíritu Santo va a reposar sobre cada uno de nosotros hoy ahora ese periodo del año 1 al año 34 fue histórico fue mundial hoy todavía seguimos hablando de Él yo en este momento veo gente muy distraída muy distante a las cosas del Señor pero yo bendigo a los que todavía guardan referencia no a mí porque soy un humano pero sí a la palabra de Dios porque este hombre dijo una sola palabra bastará para sanarme y con una palabra que usted pueda sentir en esta mañana usted se puede reanimar reverdecer activar y ser diferente ahora el Señor fue tan especial que quiso dejarnos las siete iglesias a nosotros para mostrarnos la historia de la iglesia oiga esto tan hermoso quiso dejarnos las siete iglesias que abarcan un periodo muy trascendental en la era de este cristianismo présteme atención que me quedan veinte minuticos tengo cuarenta minutos me quedan veinte minuticos para desarrollar quiero dejar aquí un poquito el antiguo testamento las profecías cumplidas para el nuevo y para este siglo también quiero dejar un poquito aquí pero quiero centrarme en lo que se está viviendo porque del año treinta y cuatro al año sesenta y cuatro treinta años la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso era muy parecida a la iglesia que alaba a pesar de todo la iglesia de Éfeso tiene ese periodo y significa deseo ardiente que periodo tan especial deseo ardiente creo hermanos que ese periodo ya pasó y el ángel que escribe a la iglesia de Éfeso está diciendo hacia dónde vamos desde aquí y entonces aparece la iglesia de Esmirna que tiene un periodo del año treinta y cuatro al año trescientos tres después de Cristo y es la iglesia conocida como la iglesia amarga como amargura que su nombre significa amargura en la iglesia que sufre la persecución el momento crítico porque en diez días mataron a casi tres mil seguidores y por eso se consideró como la iglesia que se amargó ese periodo fue trascendental ese periodo ya pasó gracias al Señor que hoy nos dejan predicar en las calles en los parques que hoy nos dejan decir Cristo vive que se presenta un lugar como antes pero antes no era así pero antes estaban en catatumbas estaban escondidos pero ellos más alababan al Señor porque era una iglesia que aunque le mataban unos más nacían que bueno hermanos todo esto pero no nos quedamos ahí en el año trescientos tres sino que seguimos con la iglesia de Pérgamo año trescientos tres al año seiscientos seis viene la iglesia de Pérgamo y entonces hacia dónde vamos desde aquí quiero hablarles de esto es que la iglesia de Pérgamo significa compromiso matrimonial alta cerradura la iglesia de Pérgamo desafortunadamente la iglesia del Señor se casó con el Estado se comprometió con el Estado y entonces abandonaron las casas de predicación y un hombre llamado Constantino los encerró en un templo y desde hace mil setecientos años aproximadamente la iglesia dejó las casas dejó los rediles dejó las células y hoy nos amontonamos en un templo pero hay un despertar hoy pero hay un despertar hoy misión almas en la meta en estos tiempos misión almas los pastores estamos tocados las congregaciones están tocadas porque creemos que hay uno más ese periodo de la iglesia de Pérgamo duró trescientos tres años donde llegamos a una estancia decadente a una estancia que es la iglesia de Teatira año 606 al mil quinientos diecisiete Dios mío novecientos once años donde la iglesia pasó por las sombras pasó por lo más bajo pero ahí estaba el ángel que se hoy se denomina un pastor hacia donde vamos desde aquí Teatira significa pérgura significa falsa el Señor habló de diez vírgenes cinco insensatas cinco prudentes y hoy estamos viviendo la misma historia pero creo que hoy han venido los que somos prudentes los insensatos se han quedado en la casa hoy hemos venido los que queremos ser prudentes y amamos al Señor pero no solamente el Señor habló de eso sino que habló de ovejas y de cabros de dos fundamentos de la arena y la roca y habló de la cizaña y el trigo pero es que vemos en nuestras congregaciones que la cizaña también ora la cizaña también canta la cizaña también diezma pero hermano el trigo es totalmente diferente porque el trigo es una iglesia que pase lo que pase siempre seguirá adelante así que ese periodo de la iglesia de Tiatira ya pasó y entonces nos acercamos a la iglesia de Sardis la iglesia de Sardis significa los llamados afuera año 1517 al año 1750 la iglesia de Sardis mire donde hemos avanzado hacia donde vamos desde aquí Dios mío porque hoy nosotros estamos tan relajados porque hoy nosotros tenemos tanto conformismo y no entendemos que este libro sagrado hoy más que nunca se está cumpliendo pero quiero decirle a cada uno de ustedes vamos a seguir adelante ah porque si este periodo de la iglesia de Sardis 1517 al 1750 nos acerca algo importante y les hace un llamado fin afuera salgan de ese estado y gracias a Dios por este tema de los que han puesto más allá de nosotros a nivel nacional pero aquí vamos a reverdecer pero aquí hoy vamos a hacer algo sobrenatural en este día pero hoy aquí vamos a romper el hielo vamos a romper el cascarón y algo tiene que pasar y algo tiene que suceder llamados afuera los llamados afuera Dios nos está haciendo un llamado especial con todos estos eventos pero luego viene una iglesia hermosa que es la iglesia de Filadelfia año 1750 al año 1900 la iglesia la iglesia de Filadelfia es a la única iglesia que el Señor no reprocha es a la única iglesia que el Señor la mira con buenos ojos y es la iglesia que hoy debe de estar en amor en unidad sin resentimiento sin rencor amando al Señor amando al prójimo amando a todos porque el Señor nos demostró su amor yo sé que el amor eros es importante yo sé que el amor estorbe es importante yo sé que el amor filial es importante pero ninguno como el amor agape que es el amor expresado en la cruz del calvario donde el nos demostró un verdadero amor pruebas indubitables de que el nos ama te ama al Señor hermano te ama al Señor hermana jovencita te ama al Señor así que en esta hora que bueno saber que alguien me ama en la iglesia de Filadelfia fue la iglesia que se puso a orar fue la iglesia que se puso a aclamar no muchos pero se pusieron a aclamar se unieron en oración eso es lo que debe hacer los pastores unirnos las congregaciones unirnos amarnos que ya se acaben las dimensiones porque estamos cerca y decirle Señor vamos a ser como la iglesia de Filadelfia vamos a seguir anunciando que el Señor es grande hay que entender que esta iglesia fue la que lanzó misioneros año 1750 al año 1900 fue donde esta iglesia lanzó misioneros a la África y mire la cantidad de gente que hay en el continente africano mandó misioneros y todo el Asia fue lleno de este evangelio hermoso que la gente no quiere aceptarles otra cosa pero también esta iglesia llegó a Europa no solamente se quedó en Europa también llegó a Norteamérica Estados Unidos 1798 por primera vez los perseguidos llegaban con la palabra de Dios para anunciar una verdad pero eso no se quedó allí se quedó en Centroamérica debería de cumplirse la palabra y la profecía pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en Samaria y hasta lo último de la tierra eso debería de cumplirse porque cosas mayores que estas ustedes harán hablando de que el evangelio se extendería pero también llegó a Sudamérica donde hay un país uno de los países más hermosos que hay en este continente y es el país de Colombia no lo cambiamos por nada y bendito el día 1937 llegó este evangelio por la costa se extendió al valle se extendió al Cauca y hoy estamos aquí 29 de marzo del año 2024 diciendo Señor aquí estamos hacia donde vamos desde aquí iglesia hacia donde vamos desde aquí si todo se ha cumplido Dios bendiga a los hermanos Larsen Dios bendiga a Drossel Pentecostal si Dios bendiga a esas personas y Dios bendiga a la generación que tal vez dejan su país y que tal vez vienen porque sienten carga porque sienten carga como son los hermanos Dross y en los eventos que están haciendo pero no son los hermanos Dross es la pasión y es el poder y es el deseo que quiere mover un pueblo para que hoy alabe y glorifique al Señor no creemos en hombres creemos en el poder de Dios que usa los hombres para que haya una bendición ahora la iglesia tiene un pensamiento y es vendrá un avivamiento y la iglesia cree eso rotundamente pero yo vengo a decirle hacia donde vamos desde aquí por eso estoy diciéndole las temporadas que hemos vivido ya el momento lo que fue fue pero la Biblia hoy me habla en Timoteo capítulo 4 que los postreros tiempos habrán hombres burladores interperantes aborrecedores de lo bueno crueles malvados y habla de este espíritu de apostasía y es que la palabra apostasía quiere decir negar lo que se ha creído hoy no solamente se niega la religión pero también se niega la política hoy se niega también lo que es todo el estado hoy la gente está negando la salud hoy la gente está negando las religiones hoy la gente está negando todo lo de Dios porque hemos llegado al tiempo de la apostasía mi amada iglesia yo creo que el avivamiento no vendrá creo yo personalmente no vendrá generalmente creo que el avivamiento vendrá personalmente en cada persona que ame y quiera servir a Dios ahí estará el avivamiento pero a veces creemos que vendrá alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios no crea que va a venir un predicador de otro país a que usted reciba algo creo que el mejor predicador es el autor que cuando se abre la Biblia él está presente él es el mejor él es el mejor pero hoy la gente se va detrás de los hombres no dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen no podemos seguir señales las señales tienen que seguirnos a nosotros a los que creemos a los que amamos y a los que servimos a Dios pero yo no encuentro ya el avivamiento ya pasó ya Pentecostés ya pasó pero yo creo es que estamos en el tiempo y es de la iglesia de la odisea aquí termino cinco minutos me quedan aquí termino y es mil novecientos al año dos mil veinticuatro ciento veinticuatro años la iglesia de la odisea a que hasta aquí hemos llegado hacia donde vamos desde aquí Dios mío si hemos llegado ya a donde hemos cumplido la palabra de Dios hemos cumplido las profecías no hay tiempo para explicar más pero en este poco torpe de este su pastor usted entienda que las profecías están cumplidas por favor que solamente falta es cuando el Señor iglesia sube acá por eso es el tiempo de reverdecer por eso es el tiempo de florecer por eso es el tiempo de dar renuevos y decir Señor aquí estoy hemos llegado a esta estancia año dos mil veinticuatro ya estamos en el receso estamos en el receso estamos en la hora undécima iglesia por favor entendamos estamos en la última hora estamos donde el padre de familia lo llevó a las cinco pero sabe le pagó lo mismo Adán le pagó lo mismo a Moisés le pagó lo mismo a Abraham y también nos va a recompensar lo mismo a nosotros porque tenemos un padre equitativo que nos recompensará con trofeos con galardones con bendiciones para que estemos un día en las podas del cordero ese es mi Dios y a él hay que alabarlo y a él hay que servirlo yo no sé cuántos quieren reverdecer en esta hora pero estamos en el momento más glorioso aunque la raíz muere podrida aunque el tronco muere muerto pero al percibir el agua escúcheme el Señor le dice a la iglesia de la odisea porque no eres frío ni eres caliente húngete con colirio arrepiéntete pues de donde has caído y haz las primeras obras sabe que el Señor le dice a la iglesia Apocalipsis 3.20 de aquí yo estoy a la puerta y llamo de aquí yo estoy a la puerta y llamo así como el Señor le dijo anda Daniel anda Daniel anda Fernando anda Ramiro anda María anda Carmelita anda Francisca hay que andar un pasito más un pasito más un pasito más una milla más y entonces vamos a entender lo que Dios nos tiene para nosotros en estos últimos días solamente un pasito más así como cuando hay enfermos que el médico le dice un pasito más un pasito más nos falta poco iglesia para salir de esta tierra nos falta poco para salir de esta tierra la iglesia se va y sabe porque el Señor le dice a la iglesia de la odisea que significa juicio a las naciones porque la iglesia de la odisea abarca nuestro periodo porque a la iglesia de la odisea le dice desventurada le dice pobre le dice ciega le dice miserable le da unas características que yo no quisiera y a eso hemos llegado nosotros hemos perdido el ayuno hemos perdido la oración hemos perdido la lectura de la biblia hemos perdido el hablar en lenguas hemos perdido el rejuvenecernos pero creo que en esta mañana hoy 29 de marzo del año 2024 yo no sé cuantos quieran rejuvenecerse y restaurarse y decirle señor aquí está mi vida hemos llegado a un periodo determinado a Daniel no entendía pero yo si entiendo o no entendía donde encontrar a Dios pero yo sé donde encontrarlo yo sé yo sé donde encontrar a Dios y un corazón contrito y humillado Dios no desprecia y entonces a la iglesia de estos tiempos el señor le dice iglesia he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo yo no sé cuantos en esta mañana quieren entrar a su presencia yo no sé cuantos pueden cerrar sus ojos y decir señor te necesito te necesito ahora hay una recompensa grande para la iglesia de la odisea y es que le dice al que venciere al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono creo que es la hora creo que es la hora de reverdecer yo no sé cuantos necesitan de Dios en esta mañana yo no sé cuantos necesitan del señor pero es hora pero es hora de buscar de Dios quiero invitar a alguien aquí al altar para orar y para que Dios haga un milagro creo que se llegó el momento de hacer algo quien necesita de Dios en esta mañana quiero invitar a alguien alguien que tal vez esté pasando por el momento más crítico de su vida alguien que esté pasando por el momento más aquí está el señor aquí está el señor aquí está el señor si el árbol muere cortado aún tiene esperanza va a retuñar si la raíz muere podrida si el tronco muere acabado al percibir el agua volverá a vivir y sus renuevos serán grandes cuantos quieren reverdecer en esta hora hágame señal y diga yo quiero reverdecer porque somos la iglesia de la última hora ahora señor bendice a esta iglesia cuantos quieren aceptar el desafío cuantos quieren aceptar el desafío y decirle señor todavía se puede de aquí y estoy a la puerta cuantos quieren dejar de entrar al señor cuantos quieren dejarlo entrar en esta hora alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios alguien puede alabar a Dios yo creo que somos la iglesia de la undécima hora yo creo que estamos en el momento más oportuno aquí está el agua de vida si alguno tiene sed venga a mí y beba dice el señor lloran lloran